Me has de haber agarrado borracho Ya ni me acuerdo de este Bueno, ¿qué le hacemos? Señoras y señores, vámonos a un tema musical Vamos a una complacencia Por acá, señorita ¿Puede hacer su chango para allá? ¡Sí, ni chango aquí en la cuarta! Bueno, o sea, bueno, ya Si le explico, sale peor ¿Algún artista que le guste a usted? Alejandro Fernández Alejandro Fernández Ay, así sabe Vamos a cantar esto que es de Alejandro Fernández Y dice más o menos así Es una canción de Alejandro Fernández Que canta Ricardo Arajona Y dice así Ayer Jesús afinó mi guitarra Y le rompió tres cuerdas Lo madre Le compuse una canción a mi novia Mi novia que tiene un pelo rubio Un pelo hermoso Un pelo largo y lacio Lástima que sea uno nada más Mi novia que se llama Genoveva La gente le grita ¡Beba! Y se pone hasta la madre Su nombre le crea conflictos Porque uno le dicen ¡Beba! Y otros que no beba Por fin Aprendí el valor de la amistad Cuando le dije a un amigo Vamos con una chamaca Yo invito y dijo No, no gastes Tu novia no nos cobra Ahí es donde yo aprendí Que mi novia es deseada por todos Pero yo soy el único Güey que le para Dicen que se acuesta con todos No es cierto Pasamos de uno en uno Ella dice que en la cama Yo soy un perfecto imbécil Mentira Nadie es perfecto Mi novia Tiene ojos de cielo En uno una nube Y el otro le relampague Inspirado en su belleza Le compuse esta canción Que dice Así Ay Genovero ¿Cómo te quiero? No eres feo Ya me cansé Eres diferente Te conozco Desde el tren Hasta los calles Pero Sé que roncas Cuando duermes Y babeas Como re Sé que dices Que tienes Tienes feo Te ha de ser En cada pie ¿Se va a entrar? Reconozco Cuando ríes Ese olor Como a cana Has de hacerte Siluquina O esa muela Te ha de ser Te ha de ser Maestro Limpio Para tu Enjuague Muta Dime mujer Si así Eres De verdad Porque no sé Si se trata De un disfraz Si ya se acabó La fiesta Ya te lo puedes Ya te lo puedes Quitar Te conozco Sin tu faja Tus lonjas Me hacen llorar Sé de tu siluete Cuarenta Que usas Para De enlazar Y que te echas Diez garnachas Después de irte Ejercitar Imagino Las muchachas Con las que te vas De juntar Al zoológico En un domingo Siempre se van A pasear Ten cuidado Si te encierran No hay visita Conyugal Me han dicho ayer Que un arquitecto Hay por ahí Que a ti mujer Un día te puede Raptar Te quiere Pa' carretera Porque estás Bien Federal Ay que no beba Como te quiero Gracias Gracias Perdón Perdón Es que esa Esa canción Siempre me hace llorar Es que esa Sí me da sentimiento Porque me hace Que me acuerde De mi mami Política Si saben Quienes son Las madres Políticas ¿No? Las suenas